Vamos a conversar con Hugo Spinelli, el es médico sanitarista. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, martes y miércoles estuvimos en la Argentina más de 5.000 casos. ¿Esto es una tendencia o hay que esperar hasta que termine esta semana? Hugo. Hay que, a ver, un día la foto y la película son diferentes. Es decir, son datos preocupantes. Entonces, vamos a tener que ir monitoreando. No es lo mejor volver a la cuarentena, pero si los casos siguen aumentando así y el porcentaje de ocupación de camas llega a valores importantes, va a tener que volverse a la cuarentena. Y hasta ahora, aunque falta ver la película, doctor, ¿cuál es su mirada? ¿Qué nos están diciendo los contagios de ayer y anteayer? Nos están diciendo de que vienen aumentando, pero, Luciano, vos que venís del mundo deportivo recordarás la frase de Panseri, el fútbol, que dice dinámica de lo intensado. Sí, claro. Este virus tiene algo de eso. Entonces, tendremos que ir acompañándolo. Y la otra cuestión, que yo ya lo he trabajado con ustedes, es la complejidad. Ojalá fuera solamente el problema infectológico. Pero acá tenemos el problema infectológico, más el problema económico, más el problema de las subjetividades, más el problema social en determinados territorios. Y eso configura un combo muy, muy complejo. Cualquier mirada simplista lo que hace es producir un efecto de ignorancia. Bueno, a ver, yo lo estaba escuchando, la secuencia de delitos, de cuestiones de armas de fuego, es también parte del problema de consecuencias de lo social, el temor, el miedo. O podría traer relatos de la última semana hablando con gente que está cumpliendo la cuarentena lo difícil que se le hace con el tema de los chicos, cuando los chicos, sobre todo, son más pequeños. Estoy hablando con dos padres, con chicos menores de seis años, entre seis y dos años. Y realmente se les hace muy difícil. Entonces tenemos que entender que es de una complejidad muy grande. La cuarentena es la mejor respuesta para el virus. Está fuera de discusión. Quien no plantea eso y es un profesional o tiene malas intenciones o tiene una ignorancia supina. Claro, pero doctor, la cuarentena... No es una complejidad. ¿Cómo? La cuarentena sí se hace en forma correcta, porque estos números, tengo entendido que provienen de la cuarentena del 1 al 17 de julio. Quiere decir que no sirvió mucho la cuarentena del 1 al 17 de julio. Da la sensación de que no se respetaron las reglas de ese aislamiento. Si no, no tuviéramos estos números, ¿no? Es que partimos de un error. Pensamos de que somos sujetos puro racional, puro racionalidad. Y eso es falso. La medicina está plagada, es decir, la gente fuma porque quiere, no es porque no sepa que tiene riesgo de cáncer. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que entender que no somos sujetos racionales. Yo tengo anécdotas, tengo numerosos ejemplos de trabajadores de la salud que se han contaminado, trabajadores de la salud que se han contaminado en un asado, en una fiesta y eso. Entonces, ahí no es un problema de conocimiento. Entonces, no podemos hacer un abordaje solamente racional porque los sujetos no son racionales. Pepe Mujica, después de ser presidente, tiene una frase que a mí me parece una síntesis perfecta. El Pepe dice, yo cuando goberné no tuve problema con las cosas, tuve problema con los cosos. Y acá el problema de la pandemia son los cosos. Y los cosos no necesariamente son racionales. Son parte del devenir de lo impensado, que decía Pancel. Son personas. Y las personas somos complejas, no somos solo racionalidad. Si fuéramos todos racionalidad sería muy fácil. Le explico, la persona entiende y nos sale. Pero no somos solamente eso. Y además más otras cuestiones, lo social, lo subjetivo, hace un combo muy, muy difícil. Fuera de discusión que la cuarentena es lo mejor. Pero llevar adelante la cuarentena después de los cien días se está haciendo muy complejo. Y ahí va a tener que ver la muñeca entre las posibilidades, las respuestas y eso. Y que ya tengan que endurecerse las publicidades. Recién yo veía una publicidad de Canarias, de España, muy brutal. Y a veces, a ver, ¿cómo te quise tener publicidades mucho más duras para que la gente haga un clic? Doctor, ¿usted ve diferencias en la mirada que tiene lo que está ocurriendo los dirigentes políticos de la capital federal y del Gran Buenos Aires? En realidad me imagino que sí, porque quedan expuestos cuando hacen algún tipo de declaraciones. Ayer, por ejemplo, escuchaba Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia, diciendo que en la provincia por ahora no hay gran preocupación por la utilización de camas, que es un porcentaje que todavía le permite a la provincia cierta tranquilidad. No sé si utilizo este término puntual, pero que no era un número para preocuparse, pero descreía de los números que manejaban en capital federal. ¿Usted qué piensa de camas de APA Intensiva, no? A ver, es un tema, un problema. Los que están mucho más preocupados son los empresarios de la medicina privada, porque un colapso de los sistemas le va a traer una catarata de juicios de los que le han comprado un seguro de salud. Por eso me parece que ellos se muestran como un número más alarmante y tienen una adhesión al sistema público que históricamente... O sea, ¿no le crea a Verocopit cuando habla que está utilizado el 90% de las camas? No tengo datos para contrarrestarlo, pero sí tengo la hipótesis de que está mucho más preocupado, porque si llega el colapso, sabe que va a tener una catarata de juicios porque él vendió un servicio que no va a poder dar. Y entonces me parece que eso también lo intuye o debe tener asesoramiento de sus equipos jurídicos. Ahora, Hugo, independientemente de lo que esté pasando en la Argentina, hoy vamos a estar muy atentos a los números de las 8 de la noche, pero también uno piensa a nivel global, ningún país del mundo pudo ganarle al COVID-19, al virus, porque estamos viendo rebrotes nuevamente en Europa. Sí. A ver, hay dos verdades absolutas. Para este virus lo mejor es la cuarentena. Ojo, la estrategia de rebaño para algunos virus ha resultado importante, no para este virus, pero no podemos negarle, porque tiene valor científico la cuestión del rebaño, no para este virus. La otra cuestión, que es una verdad absoluta, es hasta que no tengamos la vacuna, y si la vacuna es efectiva, no vamos a poder estar tranquilos. Ahora, esas dos verdades absolutas, tenemos que ir moviéndonos para jugar este partido de la mejor manera posible. viendo esas cuestiones, mejor ejemplo que trabajadores de la salud infectados por haber participado en un evento social es lo máximo, ¿no? Porque diría, no puede ser. Y se da, son personas, somos personas. Bien, Hugo, muchas gracias, sea muy amable. No, por favor, un abrazo a ustedes.